con, con. Bueno, es la una de la tarde con 51 minutos. Le agradezco el tomarnos la llamada al panista, al connotado panista, exdiputado federal, exsenador Juan Buenotorio. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muy bien, Luis. Aquí a tus órdenes. Hoy este día has dado una rueda de prensa aquí en la capital del Estado. Has presentado tus puntos de vista con respecto a lo que se advertía o se advierte por algunos observadores políticos que dicen que los dados ya están muy cargados ahí en el Partido de Acción Nacional hacia una candidatura a Miguel Ángel Llunes Dinares y que pues a ti nomás no te dejan llegar. Pues mira, no, yo no lo veo así. Si bien algunos personajes ya se han canteado para algún lado, pero hay muchos más panistas que no lo han planteado así y precisamente hoy, pues acompañado de un buen número de consejeros estatales que manifestaron su apoyo a mi persona para que llegado el momento en el PAN puedan hacer la designación para acá, ahora que sea para este lado. Entonces, pues falta mucho, falta de aquí a febrero prácticamente para que se tome esta decisión. Y a principios del mes de enero se abren el espacio para poder empezar a trabajar en ese sentido la búsqueda de la candidatura ya formalmente, ¿verdad? Entonces, pues ahí están los temas. Hay quienes han manifestado su simpatía por algún candidato. Otros, como hoy, lo manifestaron por mi candidatura. Entonces, pues vamos caminando, construyendo, como dicen, andando el camino. Oye, Juan, preguntarte ahí, también voces que señalan que al interior del Partido de Acción Nacional, en el caso de tu posible candidatura, pues estarías siendo apoyada por parte del gobierno del Estado, por parte de algunos priistas. ¿Es así? Mira, es tonto ese comentario y realmente es una ofensa. Tienen el cerebro muy chiquito quienes puedan pensar ese asunto, porque la verdad, quien haya visto mi trayectoria y mi desempeño en el PAN, quien haya escuchado mis entrevistas como en tu programa en muchas ocasiones y mis planteamientos, los que difundo a través de las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, hoy mismo está uno que está teniendo mucho éxito sobre el tema de la infraestructura en Veracruz. Entonces, pues eso es tonto. Yo creo que como no tienen otra idea, porque tienen el cerebro muy chiquito y no les da para más, la manera para descalificarnos o para descalificarme es esa, ¿no? Decir que yo puedo ser el candidato del gobernador. Vaya, lo califico de tonto por no usar otras expresiones más contundentes, más severas. La realidad, si tú analizas, ¿quién puso la denuncia contra el gobierno del estado de Veracruz en la PGR por los 25 millones que transportaron en un avión del gobierno en efectivo, en un avión del gobierno del estado, para la compra de tamales, según dijeron, en la candelaria de Tlacotalpan? Pues sí, yo, no fue otro. La acción de inconstitucionalidad para evitar que con unos artículos de la reforma de la ley del IPE le sacaran de su bolsillo el 12% de su ingreso a los pensionados, pues la inicié yo en la Suprema Corte, perdón, a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Suprema Corte de Justicia, y otras acciones más que he estado haciendo en contra del gobierno del estado. Entonces, pues es estúpido pensar que yo pueda estar del lado de Duarte, ¿no? Claro. Oye, Juan... No he hecho otra cosa más que criticarlo por su mal desempeño. Juan, preguntarte, tú eres emanado, te formaste en el Partido de Acción Nacional, tu filosofía empresarial coincide con los principios del Partido de Acción Nacional. ¿Se debe al interior de tu partido retomar estos principios que en algún momento enarboló Gómez Morín y otros personajes dentro del PAN? ¿O se tiene que ir comenzando a abrir este partido político a nuevos personajes, como en el caso de Miguel Ángel Llunes Linares, que pues él se formó, se creó y construyó una carrera pues dentro del Partido Revolucionario Institucional? Mira, los principios de Gómez Morín y los fundadores del PAN no son otros más que conducirse en la vida cotidiana con valores, con respeto, con dignidad, con honestidad y con buen trato hacia las personas, con generar vida digna al resto de las personas buscando el bien común. Esos son los principios y los valores del Partido de Acción Nacional y yo vivo con ellos toda mi vida, no desde que entré al PAN hace casi 24 años, sino desde siempre. Y por eso es que me considero un panista que es congruente en mi vida personal con los principios y doctrina del Partido de Acción Nacional. Por eso yo no quiero compararme con nadie. Ya las comparaciones las tendrá que hacer los miembros activos del PAN y la propia militancia del PAN y la ciudadanía ha llegado el momento. Y a mí la gente me conoce por lo que he hecho, por lo que hago, por lo que sigo haciendo aquí en Córdoba y en algunos lugares del estado de Veracruz y del país, tengo mi trayectoria. Esa ha sido pública. Desde mi desempeño como empresario hasta hace 20 años que dejé esas actividades y me dediqué a la política en pleno, pues ahí está. Quien me conoce, me conoce desde hace siempre, desde hace muchos años, como siempre, como soy ahorita. Entonces no tengo mucho que vender ante la gente que ya me conoce. Juan, por último, preguntarte. Vamos a suponer que hoy es el domingo de la elección y has ganado la elección. Tú fuiste candidato, eres el candidato a Acción Nacional. ¿Cuál sería la primera acción de salir vencedor de la candidatura al gobierno de Veracruz? Si llegaras a ser gobernador, ¿cuál sería la primera acción que tú realizarías? Pues, en principio, hacer un comunicado de que todo lo que suceda en el gobierno de Veracruz tendrá que ser con transparencia y con rendición de cuentas y desempeño con honestidad. Y a quienes quieran sumarse en el gobierno, a trabajar en el gobierno de Veracruz, de cara a los ciudadanos, deberán presentar su declaración patrimonial, su declaración de impuestos y su declaración de conflicto de intereses. Porque yo considero que el principal problema que hay en Veracruz, independientemente de sus consecuencias, que es la pobreza y la falta de desarrollo y la falta de empleo, el origen de todo eso es la corrupción y la falta de transparencia y compromiso que hay desde los gobernantes con los ciudadanos. Entonces, deberían iniciar con actos que combatan la corrupción en el estado de Veracruz. ¿Sancionarías a quienes han mostrado un mal desempeño? ¿Mandarías a la cárcel a algún funcionario? Desde luego que parte del primer compromiso que he comentado que debe hacer el nuevo gobierno es limpiar la casa y ponerla en orden. Y limpiar la casa es ver verdaderamente sobre qué estamos parados, quitar todo el humo que se ha tirado en torno a muchas cosas, a la deuda, al desempleo, al liste, a la Universidad Veracruzana, a los pasivos con los proveedores. O sea, hay que limpiar la casa, ver quién le metió la mano al cajón, por qué no han destinado los recursos a la educación, a la salud, sobre todo a la salud, que es lo que más les duele a los veracruzanos, que no haya medicinas, que no haya suficientes médicos, que no haya camas, que atiendan las emergencias en el piso, en los pasillos. Eso es lo que más les duele a la gente, que no haya para hacer la diálisis y la hemodiálisis a los que tienen problemas con los riñones. Eso es lo que más les duele a la gente. Entonces, hay que ver quién le metió la mano al cajón, que no ha permitido atender toda esa demanda de los veracruzanos, y quien le haya metido la mano al cajón, se va a ir a la cárcel, sin duda, sin duda, en ese aspecto y en todos, en la infraestructura, en donde quiera que esté el mal desempeño y el robo hacia el gobierno del Estado, que no es otra cosa que hacia los veracruzanos. Quien le haya metido la mano tendrá que pagar con cárcel. Muy bien, pues te agradezco, Juan Buenotorio, candidato panista, precandidato al gobierno de Veracruz, fuerte aspirante a alzarse con esta candidatura. Que tengas buena tarde, te abrazo. Muchas gracias, Luis, muy amable, muy buenas tardes.